Hola, hola, jaja, jaja, estoy aquí luego. Señores, estoy muy resfriado, así que afortunadamente les estoy hablando por video y no en persona porque si no, los voy a tener todos contagiados. Hoy día vamos a hablar acerca de libritos nuevamente. Les pido disculpas porque el día viernes no postee nada, pero lo posteo hoy, hoy día lunes, supuestamente, a lo mejor me olvido y después no lo subo, no lo sé, vamos a tratar de que sí, de que lo vean hoy. Señores, hace un frío, bueno, yo vivo en Valparaíso, hoy día está corriendo un viento congelante y fuerte y sonoro y todo aquello. Hoy día les voy a hablar acerca de este tomo precioso que se llama 150 ilustradores revelaciones del año 2017. O 150 revelaciones de la ilustración del año 2017 de Japón. A diferencia de otras veces que hemos comentado libros, la verdad es que, a pesar de que lo tengo desde hace bastante tiempo, sé muy poco, sé muy poco acerca de él. Es un libro que me regalaron, afortunadamente tengo algunos amigos que saben que me gusta mucho la ilustración y de vez en cuando me hacen llegar algún regalo de este tipo. En realidad no son algunos, es uno, pero igual. Así que, no, es igual, hay un par más que me han regalado cositas. Pero claro, no es que los reciba todo el tiempo tampoco, de vez en cuando, digo, una vez cada dos años o algo así. Sí, ya, y esto es, claro, mi buen amigo Watanabe Carcas, que está actualmente residiendo en Japón y a quien le mando un gran saludo y un abrazo, me trajo este obsequio directamente desde Japón. Me parece que es de la tienda Mandarake. ¿Cómo se adquiere este libro? ¿Estando en Chile o en Latinoamérica? No tengo la más remota idea. Como es una selección de ilustradores del año 2017, es de suponer que existe también una versión de este año y de otros años también, evidentemente. Es un libro grueso, como pueden ver. Me parece que tiene cerca de 320 páginas y efectivamente tiene alrededor de 320 páginas a todo color, como pueden ver, con muy poco texto y principalmente con lindas imágenes. Vamos a ver algunas acá. Hice una pequeña selección, tomé algunas fotografías de imágenes que pensé que podían ser representativas de lo que había en el libro. Bueno, parto mostrando esta porque la verdad es que cuando abrí el libro y digo, esto fue como... ¿Cierto? Bueno, a alguna gente les gusta. No, pero a mí me parece que está mal. Está mal. No dibujen niñas pequeñas en calzones. No tiene sentido. ¿Ya? Pero después, claro, la cosa va mejorando un poco. Claro, al principio todavía se ve un poco demasiado esta cosa... No sé si decirle corriente, pero sí más común, digamos, de lo que es la ilustración japonesa. Ojo, ah, porque vayan tomando nota dentro de la misma imagen que estoy mostrando. Pueden ver el nombre del autor y pueden buscarlo en Twitter. Si es que acaso se interesan en conocer más acerca de estos autores. Al principio, claro, las ilustraciones están preciosas, no cabe la menor duda, pero sigue estando dentro de los estándares, ¿cierto? De lo que uno conoce como animación japonesa. Lo clásico, los ojitos, la forma, incluso personajes emblemáticos como la Hatsune Miku acá. No sé si el otro personaje es conocido. Alguno de ustedes me lo podrá decir. Pero claro, está dentro de estos estándares del anime. Bonito, así atractivo, físicamente guapo y con ojos grandes y sonriente y todo muy cliché. Pero muy bien resuelto a nivel plástico. Pero ya aquí, desde aquí, claro, comenzamos a ver algunas cosas más propositivas. Aquí hay otro tratamiento, ¿cierto? Del color, de la línea. Amaki Shion. Para que vayan tomando nota también de estos autores. Aquí, gran manejo del detalle, gran manejo del color. Son diferentes, diferentes autores. Así que, bueno, dijimos ya son 150 personas que se presentan en este libro. Así que hay de todo, de todo. Está muy bueno. Muy bueno. Y Maikira. Mira esto, qué bueno. Está emimino. Ahí ya volvemos un poco a lo tradicional. Por menos ese ninja que está ahí. Lo demás se ve... La otra bonita, digamos, la que está en el parche de los ojos, se ve más interesante. En términos de propuesta. Pero es muy bueno, de todas maneras. Sí, es todo muy bueno. Bueno, aquí técnicas tradicionales. Esto pareciera ser aguarela. A menos que lo haya simulado muy bien y sea digital. Aquí también hay otro nivel de propuesta. Obviamente no le estoy mostrando todo lo que hay en el libro. Hay muchos. Hay muchos autores. Esto lo incluí en la selección. A pesar de que es un poco corriente. Para reírme un poco. Lo que pasa es que cuando veo monos así, tan japoneses. Y donde se destacan también los patinos, las zapatillas grandes. Y la ropa de moda. Y el color plano y apastelado. Y con nombres japonés. Y con estilo japonés. Y con qué sé yo. Muy probablemente estoy viendo una ilustración chilena. Pero no. Independiente de eso, es muy interesante. Y no descarto el interés que tiene ese tipo de propuestas. Kiyohara Hiro. Muy interesante también. Muy bueno este tratamiento aquí. No sé muy bien cómo lo habrá resuelto. No me queda claro si está a mano o es digital. Bueno, es igual. El mérito del autor sigue. A uno le gusta quizá el arte tradicional también. Porque implica quizá el mismo nivel de destreza. Pero también implica un manejo de los materiales y de la, qué sé yo. Y la existencia de uno original. Que a veces lo aprecia, ¿cierto? Saber que por ahí hay una pieza muy bella. Donde el autor directamente puso pigmentos. Y puso sus manos y su trabajo y su amor. Eso, obviamente, el mismo amor se ve en la pintura digital. Pero no existe ese original donde uno puede tocarlo y decir, bueno, esto fue lo que el artista tocó con sus propias manos, con sus propios instrumentos, ¿cierto? Vamos, me disculpan la disfonía. Esto también me gustó mucho, 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 mucho detalle y mucha propuesta. Muy interesante. Aquí también me gustó mucho esto. También por el nivel de detalle también y por esta manera. En particular esta ilustración, la grande, que está acá, por la manera de incluir la ciudad dentro del vestido, con otra escala de valores. Muy bien, muy bien. Y de tonos también. Muy bien. Esto me encanta. Me encanta. Desde el primer momento me enamoré de esa pintura, sobre todo de la que está a la derecha. Las dos están geniales. Pero, bueno, pareciera ser acuarela. De hecho, estoy casi convencido de que es acuarela de verdad. Y, obviamente, implica cierto nivel de dificultad hacer este tipo de cosas con acuarela. Reservar estos espacios de en blanco desde el principio. Probablemente, aquí hay un poco de aerógrafo. Me da la sensación a mí. Ahora, quizá ustedes sepan algo que yo no sé. Así que, si quieren comentar o agregar alguna información, me la cuentan. Un poco de kaiju ahí, desgraciadamente. Quedó muy reventada la foto y no se ve el nombre del autor. Y yo no me acuerdo. Y, bueno, no lo voy a revisar porque son muchas páginas. Pero lo pueden revisar ustedes, ¿cierto? En sus casas. Yo sé que todos tienen este ejemplar. Lo pueden conseguir fácilmente. Ok. Qué bello esto. Me gustó. Bueno, a mí, yo de repente, claro, critico un poco que esto es muy corriente, que los ojitos grandes, que la mona kawai, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que no me guste, ¿eh? Quiero dejarlo claro. A mí también me gusta. Si también soy medio otaku para mis cosas. Tsubonari. Esto me encontré. Muy bello. Muy bello. Miren esa expresión. Qué lindo. O sea, la expresión del trazo. Recuerda un poco algunas cosas que se ven, ¿cierto? En el ukiyo-e. Pero también mantienen estas características estéticas de la cosa china, del mono chino. O a lo mejor a quien se puede ofender. Sé que son japoneses. Y no chinos, por favor. Es una manera de decirnos, ¿ya? Tsubonari. Tsubonari. Interesante, 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 interesante. Bello, bello, bello. Bello, bello, bello. Aquí también me gustó esto por el nivel de propuestas. Colores planos. Buenas composiciones. Me recuerda un poco a esta serie de Setsubo Sensei. No me acuerdo cómo se llama el ilustrador. Ahí me lo dejan anotado, si se acuerdan ustedes, ¿eh? Nekosuke. Muy bonito. Esto es un buen ejemplo de algo que uno podría decir, ah, pero sí es súper corriente. Pero está muy bien planteado. Con los colores planos, bien bonitos, el trazo elegante. Ah, todo muy buena síntesis. Muy buena síntesis en general. Hieda y Aoe. Ay, ay, ay. Me estoy equivocando de pantalla, señor. Aquí está. Me voy a mover ahí para que vean a la bonita esa. Ahí está. Tú, 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 tú. Qué bonito, qué bonito. Voy a mover ahí para traerles el nombre y no lo puedan buscar. Vamos a seguir. Aquí hay más cositas bonitas. De la ilustración japonesa. Así es, pues, señores. 150 ilustradores. Lo voy a avanzar un poco más rápido. Ya para ir cerrando. Ahí me equivoqué. Saqué dos fotos de la misma página. Me voy a ir avanzando. Miren esa transparencia. Aquí está buena, ¿eh? Me voy a ir avanzando un poco más rápido, como digo. Ay, esto me encantó. Bueno, ustedes saben. Mis gustos personales. Muy lindas. Niñas, todo. Miren eso. Las haritas. Los colores. Qué buena paleta. Señor, señor. Hay tanto que aprender, ¿no? Otra vez se me perdió la paleta. O sea, el nombre del autor. Y este me interesaba en particular. Les pido disculpas por este tremendo, tremendo desliz. Porque este me gustó mucho. Porque precisamente esta paleta de colores a mí me gustaría, de alguna manera, hacer algo parecido. Pero es muy de cuentos. Muy de cuentos infantiles. Y a mí me gustan los cuentos infantiles. Ah, mira. Hay dos fotos. Puesto que en la otra tampoco se ve el nombre. Ah, lo hice muy bien. Mura. Mura. Llama. No sé qué. Me está quedando fome este video. Pero no importa. Ya se va a caer, gente. Se están cansados de mirar. Miren qué bonito. Hermoso, señor. Somos tan poca cosa. ¿Por qué no puedo dibujar mientras sí? O si puedo. Enséñame, señor. Ilumíname con tu sapiencia. Wataboku. Búsquenlos en Instagram. En sus redes. Cualquiera. Se acabó. Se acabó el libro. Gente, ¿qué le pareció? Está bonito. Está bien bonito el libro, señores. Me quedo. Bueno, me quedo con todo. Esta página me encantó. Ah, la reconcha de la loda. Ahí sí. Mullija. Mullija. Búsquenlo. Búsquenla. No sé si es hombre o mujer. Pero está muy bonito. Caballero. Señorita. Qué lindo color. También esto me gustó mucho el color de acá. Bueno, y los personajes están muy bellos. Muy bellos. Sobre todo me gustó esta baby. Esta muchacha aquí. Que parece casi una monjita. No sé qué es en realidad. Así que eso, gente preciosa. Por cumplir casi. Aunque esto me siento. No me siento en mi 100% hoy. Así que déjenme un like si quieren que me mejore. Y compártenlo si quieren que me muera. No, mentira. Compártenlo porque sirve. Ya, si es que les parece bien. Como dije, 150 promesas de la ilustración japonesa año 2017 a casi 320 páginas. O 320 páginas, creo que me parece que son clavadas entonces. Oye, hay muchas cosas que dije afuera. Que de verdad, de verdad, el libro entero está bien digno de verse y de tenerse. De compartirse y de amarse. Y además, además, me he olvidado. Viene con este regalito. La misma ilustración de la portada. Viene en esta postal. En un papel de alto gramaje. Y en una impresión. Bueno, ya conocen la industria editorial japonesa, ¿cierto? Nos tienen acostumbrados a estas cosas así maravillosamente bien impresas. Fantástico, fantástico, fantástico. Bello libro. Eso. Ya, gente bella. Los dejo aquí. Y comentenme. Y luego seguimos hablando de ilustración, de libritos y de cosas. Choriflice. Chao.